Bueno, el árbitro se nos adelantó un poquito y ahí está el silbatazo, yo le digo. Arranca el juego que detiene al planeta a través de la señal de Fox Sports. Está jugando el primer tiempo del partido correspondiente a la jornada 10 del campeonato mexicano. El equipo de Santos, acá viene Pablo Barrera intentando llevar la pelota hacia el frente. Sigue Pablo, la marca es buena de Cháverría, pero mejor es lo de Pablo, aunque Doria endereza el remate desde atrás. Lo intentaba Lertora. Muy buena la de Lertora, el centro de Pablo la saca Doria y Lertora que le prende y le alcanza a pegar en el camino a Lancervantes. Sin embargo, toca bien el equipo de Gallos entre Mendoza y Barrera para seguir con la posesión. Pablo se anima a mandar el centro desde ahí. Acevedo que lo mide muy bien el guardián para quedarse con el balón. En el esquema de Mauro Guer llega mucho por fuera y por eso juega con dos centros delanteros, buscando que ya sea alguno remate o se la baje a su compañero. Por ahora no ha tenido profundidad por fuera y Santos con esa línea de cinco ha sabido contener. Aquí no la tiene, pidieron una falta, el balón le cayó apreciado. Cuidado que es de peligro. Harold toca muy bien, Echeverría llega, Echeverría con el centro, Echeverría línea final. Tiro de esquina, alcanzó a tocar la pelota Memo Allison cuando en una segunda jugada Echeverría quería mandar el centro. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Sí, muy buena pelota de Aquino. Apreciado, apreciado. Ve que Echeverría pasa por la espalda. Hasta 17 mil pesos el momio para el empate entre Querétaro y Santos. Es de más 17. Si apuestas 500, cobrarías 1.375. Mexbet, juégatela como local. Medina robó la pelota Diego Medina en medio campo. Se quitó a todo mundo. Le fueron abriendo. En vez de salirle a cortar, le fueron abriendo camino. Sin embargo, me parece que Diego Medina decide mal al final. Decide mal. Y sus compañeros también no se les mueven bien. Están esperando ahí un centro. La pelota que viene por el costado para Pablo Barrera. Vamos a ver si puede ser el disparo. Pablo, le pega muy bien. Hay 11 barres, pero no alcanza Edson a cerrar la pincha en lo que ha sido la más clara de los gallos en el partido. Sí, muy buena cambio de frente. La verdad que lo deja prácticamente solo. Pablo controla de muy buena manera. Está bien fuera de juego. Esa escamilla, no, no. Y decide pegarle. No sé si centro tiro a portería, tiro centro, pero al final no termina llegando yo. Pues tiene las mismas. Si no la tiene, no podían marcarlo. No hay ninguna toma que tenga que es penal. Ninguna parecía penal. Aquí puede ser para los guerreros. A un lado. Increíble la que deja ir Beto Osejo. Tenía el primero para los guerreros en un pase filtrado extraordinario. Frente al arco, mano a mano. La virtud de Memo Allison que sale a chicarlo para reducirle el ángulo. Y la pelota que se va por un lado. Sí, sí. Osejo. Acá recarga el ataque con Pablo. Otra vez el gallo que canta generalmente por esa banda. Aquí está el centro. La pelota en el cruce defensivo. Todavía. Lertora le pega llegando de atrás. Pero el remate de Fuesca Milla. Al final de cuentas Kevin se va por un lado. Pedía tiro de esquina. El árbitro dice que es saque de meta. Aquí lo vamos a ver. Otra vez barrera por la banda de la derecha. El centro pasado le queda. Sí fue Lertora el del disparo. En corto tocando la pelota el equipo de los gallos. El centro al segundo palo. Barbieri. Gol. Pero falta de Barbieri. A ver. Sí, lo desplaza con los brazos Barbieri. Y por eso le cobra, mira. Acá. Pero no es tanto tampoco. Falta o no. No es poquito o mucho. Es falta sí o no. Para mí no. Ahí está el silbatazo. Yo le digo que los que restan nos diviertan. A través de la pantalla de Fox Sports. Se está jugando el segundo tiempo del partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX. La que se vive, se juega y se disfruta, por supuesto, en la pantalla de Fox Sports. Pide falta. El árbitro no dice nada. Gularte después le cayó a John. Y en el primero recorta Batista. Mateo Zoria. Atento y a tiempo le mete la pierna cuando Facundo Batista se preparaba para disparar. Y termina salvando la meta de los guerreros. Y ahora Venegas es amonestado por cortar el avance de Diego Medina. Batista se equivoca al querer parar la pelota. Ahí está. Pero a John también te podría haberle pegado cruzado. Sí. Haber intentado hacer algo. Viene el cuadro de los gallos. Esta puede ser la pelota para Sandoval en el área. Tiro de esquina. Lertora le deja a Raúl Sandoval y entre Cervantes y Acevedo al final el rebote termina con la pelota en tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción. Más diversión. Centrar la pelota. Aquí está el central incorporado al ataque. Toca para Venegas. Francisco Venegas con Gularte. La pelota aparece para Pablo Barrera. Pablo que descarga con el centro al área. Otra vez Doria. La pelota queda ahí. ¡Viva el remate! ¡Acevedo! El guardián de los guerreros vuela por todo lo alto y saca el manotazo. Con MexBest recibe 20% de cashback en todas tus apuestas. Además de duplicar tu primer depósito. Se le quedó un poquito la pelota atrás. De cualquier manera llegó para Medina. Medina. Preciado. Se anima. ¡Jaron! El disparo va por encima del marco de Memo Allison. En otro aviso de los guerreros del Santos Laguna. Pues ahora es Santos el que empieza poco a poco a equilibrar el partido. Después de este dominio que había tenido Querétaro. Sobre la recta final del primer tiempo. Y en este arranque de la segunda mitad. Busca a Sordo. La pelota. Engancha a Sordo. Le va a pegar. ¡Le pegó! En el fondo vuela. Vuela Memo Allison para mandar la pelota. Tiro de esquina. Se salvaron los gallos. Ahora son los guerreros los que llegan. Pero no concretan. Y Allison la despeja muy bien. Cervantes con el centro. ¡El remate! ¡Gol! 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 Cuatro semanas estuvo de baja. Cómo lo extrañaron. Hoy regresa y marca el gol. Y vemos la reiteración. El tiro de esquina. Es Pedro Aquino el que recentra con la cabeza. No le da bien. Pidiendo calma. Aquí viene Pablo. Barrera con el centro. El remate. No va todavía. Y a un lado. Vuela el guardián de los guerreros. Carlos Acevedo ante el tiro de Jordan Sierra. Pero la pelota se va por un lado. Qué bien le pegó a la pelota Sierra. La prende prácticamente de pronto. Ahí vemos la reiteración. Y Nacho Ambrisa ha vuelto a confiar en la gente canterana en el equipo. Cómo Echaberría en este momento. El árbitro dice que no más. Victoria de los guerreros del Santos Laguna. Cero a uno en la cancha de los gallos. No.